Hora de ponerse serios, nos desplegamos a la zona de guerra Vamos ¿Dónde caemos perros? ¿Dónde? Aquí en prisión Pechito, Alemania Resurgimiento cargado Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea ¿Será? Cuidado 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 Revierte Cuidado Cuidado Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Mi compañero volvió a la batalla ¡No me pillan! Necesito... ¡Suministros! Volviste a tu posición Ve con todo Tu pelotón está en zona central Están batidos Acá abajo, acá abajo, acá abajo Esos son los que yo... Ah, mira, acá, 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 acá está Justamente acá ¡Hue puta morir! Vale, vete, 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 vete Mauro, vete, vete, vete 9, 7, 6 ¿Qué salió, qué salió, qué salió? Para ver, ninguno Dale, dale, de una, de una Vamos, 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 vamos Mmm, sí Uno hay miles en el techo Tienes uno ¡Muerzo, percúrpos! ¡Muy camino! ¡Va granada! ¡Avergaba! ¡Quedan veinticinco! ¡Muy buen trabajo! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¿Oíste, G? ¡Aquí de... Estoy abajo del todo con Mauro, perro ¡Aquí de... ¡Los enemigos están cañando! ¡Aquí de... ¡Aquí de... ¡Aquí de... ¡Estaba looteando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estoy al otro lado, cabrón ¡Como puta le... ¡Medio, las tú! ¿Estás arriba del todo? ¿Dónde estás? ¡En el medio! ¡En el medio, perro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mi! 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 Hijo de puta Dale O derecho Derecho y izquierda de una Ah, pues yo tengo un mutamari Policia izquierda, policia izquierda Tiro otro Marica, necesito Placas, güey No tengo nada de mierda Compañero, cerra despliega Bien hecho Más malica Ok, encontro ahí Acá, perro Preciso Y hay un man con una tonfa, perro Ten cuidado Ahí están ustedes, perro Te atrevió, yo sé Mejora Ay, no, rea, güey El enemigo se llegó a la victoria El enemigo se llegó a la victoria Está empezado, ¿no? Sí, perros no me traejar esta mierda Uy, no Muy luchado Mira, vamos a relajarnos un poquito Vamos para el otro Sí, pero Es como interesante esa mierda, perro Alastín, que puta, corra Esos salonazos que nos pega esas rotaciones Bueno, porra, que me crees tía, ni mi Mi mamá Todo 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 Gracias. ¡Vamos! A respirar un poquito. ¡Vamos! ¡Revisen su equipamiento y armas! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Prepárense todos! ¡Nos desplegaremos a la zona de guerra! ¡No! ¡Nos desplegaremos a P.S.I.P! ¡Prepárense todos! de 4% vamos a ver con perritos un poco UAV de suministros en camino compañero marcado como objetivo más buscado eliminemos enemigos y aseguremos al hijos para quitarle la recompensa por su cabeza enemigo marcado el que no el que no se oye a ese necesito de calibre medio whisky uno obteniendo la ubicación del enemigo protegiste a tu compañero el contrato se completó y y i i i i la tirolina escucho disparo de full derecha toma toma mauro compra agua todo el pelotón está en la zona segura que lo tire no y el otro y Bueno, ahí viene uno, un tiradito. Cuatro. Necesito munición de medio calibre. ¿Él tirado el truco ahí? No, no, no. Ya lo voy a usar. Ya no tenemos más. Muchos disparos. Pero no sé dónde son. Ahí está. ¿Dame tu plaza perra? Compramos su avist. Ahí viene el truco ahí dentro. Necesito munición de medio calibre. ¿Está ahí? ¿Por qué? ¿Con barcos están ahí? No, 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 no. Ya están acercándose, reubicando zona segura. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un compañero listo para volver a desplegarse. 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 Espera, espera, espera Sí, baila, baila ¿Dónde estás, Josep? Aquí, papi, pero acá puedes caer aquí Ah, justo donde morimos El gulag está cerrado, área despejada Estoy dando fuego Va una entrega de armamento hacia ti Vamos, vamos, vamos Tu compañero falló su misión, ahora está en camino hacia la base Casa acercándose Andando a la zona segura Se levantó Uy, se la llegó, se la llegó Tengo dos mares panos 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 No está recortado No, no estoy chido Allí hay gente, vamos, David Estoy yendo, perro Enemigo entrando en el área Esto sí fue, puntas Perro, perro, ¿qué pasó? Están cambiando ahí ¿Puedes revirar los dos o no? Marcando nueva zona segura No, perro, ¿qué hay? Espérame, espérame, no auto No, plata no hay problema No, plata no hay problema No, aquí, dos equipos Recargar los traqueros Métete en esa, métete en esa casa Y trata de coger la altura Mira, izquierda Y atrás venía otro Pásate el S, techo ya Vamos a traer los cinco mejores Dale, dale, dale Coge la mascaradora Que tiene el man Ah, ese fue el piro que me mató Recarga, recarga la otra Esa, esa Derecha Ahí, ahí, ahí Uno contra uno Y está al frente tuyo Míralo Lo viste, lo viste, lo viste Ahí abajito Ajá, ajá, ajá Hazle pic, hazle pic Esa, esa pared es wallbang Le puedes dar Bien, 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 bien Misión cumplida Eliminamos la toma ¿Qué es esto? Deja a mí, hasta que salimos de todos ¿Qué? No, papi Ahí la checo Con la, con la E16 Uy, no, perro ¿Qué es esto? Bueno, perro Puede salir de aquí Equipos, la extracción es el camino Engáñense y prepárense Aquí viene Vaya, vaya, vaya Regresan como héroes Y nos llenan de orgullo Hora de evaluar Velocidad y violencia son el mejor dúo Es cuestión de unirse O morir No, perro Es un sistema ¿También hasta regalos a larga distancia? Shh ¿Qué es mi modo? No hay paz para los barranos De vuelta al trabajo Bueno Deberio, ¿la arrancas ya, perro? No, perro Yo voy a seguir jugando Dale, dale La M16 está chimbita, güey Pero toca con X Ajá, pero toca con X De conversión, perro ¿Konga? Tengo que ir a seguir Ta, con X Todavía no va a seguir ¿Luso? 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 Gracias. 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 Es probar eso. ¿Sobes esto son $6.50? Lo que pasa es que hay de cerca A Marta muy rápido